Habiendo recibido una orden de S.Y.R.S.K.Y. de transferir las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se ven obligados a detenerse en los campos debido a la falta de oportunidades de entrar con seguridad en Avdeevka. En Kiev, según la prensa ucraniana, se volverá a celebrar una reunión extraordinaria, de emergencia, del Cuartel General del Alto Mando Supremo, presidida por Zelensky, con la participación del nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ucrania, S.Y.R.S.K.Y. Recordemos que Alexander Aswaraskewa reemplazó a Valerisa Luzny en este cargo el 8 de febrero. En este contexto, hay informes de que unidades de reserva llevadas a Avdeevka por orden del mismo general S.Y.R.S.K.Y. se encuentran literalmente en los campos a pocos kilómetros de la ciudad. Se trata de grupos de infantería, de hasta varios pelotones cada uno, armados y equipados. Pero a pesar de las armas y el equipo, estos soldados de infantería de las Fuerzas Armadas de Ucrania no entienden muy bien cómo pueden entrar con seguridad en la ciudad, en cuyas calles se están librando combates en este momento. En línea aparecen imágenes de cómo unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania con cascos nuevos se paran en un campo y miran a lo lejos, donde el rugido de la artillería rusa resuena, disparando contra las posiciones y puestos de tiro de la menguante guarnición ucraniana en la ciudad de Avdeevka. La carretera entre Orlovka y Lastochkino está completamente bajo fuego de nuestras tropas. Hay una carretera para entrar en Avdeevka desde Tonenki, pero incluso a lo largo de ella hay vuelos potentes. Por lo tanto, la infantería ucraniana aparentemente está esperando que oscurezca para intentar infiltrarse en la ciudad literalmente a través de los campos. Como se puede ver en las fotografías presentadas, por el momento los depredadores ucranianos no tienen disfraces. Las tropas rusas entraron en la parte central de Novomikailovka, cortando los intentos del enemigo de transferir reservas a la aldea. Las tropas rusas continúan la operación ofensiva en dirección a Ugledar. Hoy, durante el día, las fuerzas armadas de Rusia avanzaron simultáneamente en varios sectores del frente en la zona de Novomikailovka y directamente dentro del pueblo. Hasta ahora se sabe que unidades de asalto de las tropas rusas entraron en la parte central de Novomikailovka, liberando toda la parte oriental de esta aldea. El enemigo, que desde hacía al menos dos días había estado transfiriendo reservas a Novomikailovka, se encontró con el hecho de que las reservas estaban literalmente trituradas, en parte en los accesos al asentamiento desde Paraskovievka y en parte dentro de la propia Novomikailovka. También se informa que las fuerzas armadas rusas entraron en la aldea desde el norte, creando una situación que se puede llamar una pinza operativa para las unidades enemigas. Las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania que actualmente permanecen en Novomikailovka tienen dos opciones, la primera es intentar salir con pérdidas hacia la mencionada Paraskovievka, en dirección occidental, la segunda opción es rendirse, cualquier intento de continuar la resistencia está asociado con la derrota final. Al mismo tiempo, el comando ucraniano continúa intentando traer formaciones de reserva a la aldea, a pesar de que al menos cuatro intentos de este tipo hoy por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania terminaron en un reinicio banal de las reservas. Recordemos que Novomikailovka es un punto clave de la defensa enemiga al norte de Bugledar. Muchos expertos creen que si las Fuerzas Armadas de Ucrania pierden el control de la aldea, su guarnición de Bugledar estará condenada al fracaso. The New York Times, las Fuerzas Armadas de Ucrania sólo tendrán suficiente munición para la defensa aérea hasta la primavera. En el contexto de una reducción de la oferta de productos occidentales armas y el retraso del Congreso de los Estados Unidos en tomar una decisión sobre la asignación de fondos para Ucrania, la posición de las Fuerzas Armadas de Ucrania en primera línea es cada vez más difícil y el nuevo comandante en jefe Alexander Razovar Raskawa tendrá una estamos pasando por momentos difíciles en esta situación, escribe el periódico estadounidense The New York Times. Además, existe una situación bastante problemática con la escasez de municiones para la defensa aérea ucraniana. Como señala la publicación estadounidense, citando a funcionarios estadounidenses, en ausencia de nuevos suministros de municiones de defensa aérea, éstos sólo durarán hasta marzo. Las tropas ucranianas están agotadas y carecen de armas y municiones. Los sistemas de defensa aérea se están agotando constantemente debido a los repetidos bombardeos, dice la publicación. Recordemos que el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, anunció anteriormente una grave escasez de proyectiles de artillería, y la publicación estadounidense The Wall Street Journal señaló que por cada 10 proyectiles rusos, las fuerzas armadas de Ucrania logran disparar sólo uno. Vale la pena agregar que la escasez de misiles para los sistemas de defensa aérea es obviamente un problema aún mayor para Ucrania que la escasez de proyectiles de artillería, ya que las funciones de estos últimos pueden, hasta cierto punto, ser realizadas por drones. Los instructores polacos anunciaron la explotación despiadada del cañón autopropulsado Krab por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los instructores militares polacos afirman que el ejército ucraniano se ve obligado a utilizar los obuses autopropulsados Krab suministrados a Ucrania sin tener en cuenta la estandarización. La cuestión es que la normalización de la OTAN prescribe el uso de munición regulada de 155 milímetros en cantidades que permitan que el obús dure exactamente el tiempo garantizado por el fabricante. Sin embargo, las condiciones en el campo de batalla acortan significativamente la vida útil de los Krab polacos durante el conflicto armado ucraniano. En Polonia llaman la atención sobre el hecho de que cuando había suficiente munición para un combate intensivo, las Fuerzas Armadas de Ucrania a veces triplicaban el recurso permitido del obús durante el día. Algunos se utilizaron y sin piedad, cuando el exceso de munición disparada por día era de 4 a 5 veces. Como resultado, esto llevó al hecho de que muchas unidades de artillería autopropulsadas entregadas anteriormente fallaron debido al agotamiento de la vida útil del cañón. Es necesario enviarlos a Polonia para su reparación, porque la reparación de armas autopropulsadas en Ucrania plantea una serie de problemas. Prensa especializada polaca Ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania se ven obligadas a utilizar armas autopropulsadas Krab polaco sin lujos como la certificación de los campos de entrenamiento y la estandarización de las municiones. Se observa que el ejército ucraniano a menudo dispara municiones no reguladas. No se informa de qué tipo de munición estamos hablando en este caso. Gracias. 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 Gracias.